Hola a todos, bienvenidos a mi tienda, quítate, quítense Bueno, ¿cómo estamos? Hola a todos, bienvenidos a mi tienda, a mi boutique, Dark Y en esta ocasión vamos a poner outfits o les vamos a tomar prueba de outfits al estilo No sé qué carajos me está diciendo esa morra pero que pez con su vida Y todavía me siguen chingándome la verga Y bueno, como les estaba contando, es que tuve que reiniciar porque creo que una morra me estaba acosando Porque decía que quién sabe que cuántas cosas me estaba molestando Pero bueno, y la cosa es que eliminé mi cosa esta de la cabeza Y me tuve que poner otra cara que esta de aquí Y pues obviamente aquí está mi tienda Estas son mis más apreciadas prendas La que guste, guste y la que se lo ponga estará bien, estará cool Ahora sí que la que soporte, ¿no? Por ejemplo, en este lado tenemos estos bellos trajes Que son como más tipo pocket girl Y de este lado son más formales como para riestecita De este lado tenemos como los más súper formales, los más formales En este lado tenemos un estilo muy noventas No sé por qué esa cosa está vacía pero el otro está muy cool Y ni se diga de los otros, también se ven muy alternativos Y acá obviamente aquí tenemos los conjuntos más básicos Yo estoy usando por ejemplo este Que se me ve hermoso Ay mi Dios, mi cara, qué onda con mi cara, no entiendo La que quiera guste, guste y puede entrar a esta tienda Es la más cercana de todas, estamos en este centro comercial La más lejana de todas y la más súper increíble En esta tienda te vas a ver muy súper cute Muy pocket girl, muy all money Si tú quieres un estilo gossip girl O quieres un estilo muy lana del rey Aquí es esta la tienda más exclusiva La que quieres entrar ¡Gracias por ver el video! Gracias.